Ahora en el manito Metrochel Metrochel en el rodero. ¡Vamos, domínalo! Es el Gage, observalo bien. ¡Venga, toro! Los vallados son los ceroes anónimos de los rodeos. ¡Ahí lo tienen ustedes! ¡Siempre hable! ¡Haciendo reír a su público! No hay duda, Tony, ya no hay de besos. Y ahora, señoras y señores, ellos esperan el premio de sus aplausos. ¡Excelente! El dolor me recuerda a un fiscal que conocí hace tiempo. Y ahora, al otro lado de la arena, la señorita Dorothy Stevens, una de las clientes más hábiles en este espectáculo. ¡Que se oiga un aplauso! ¡Ahhh! ¡Ahhh! Los que se presentarán más adelante, y verán los valles a poder montar un caballo. ¡Qué bien monta, eh! ¡Vaya! ¡Ahhh! Y ahora, señoras y señores, el siguiente jinete, es uno de los mejores que hemos visto en mucho tiempo. ¡El campeón absoluto del año pasado! ¡Click Rettiger! ¡Venga ese aplauso! ¡Vamos! 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 ¡Es el reino del rodeo! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Es uno de los toros más bravos que jamás se ha visto en este espectáculo! ¡Nadie ha podido montar a Satanás! ¡Pero estamos seguros de que Cliff sí lo logrará! ¡Click se está acercando al campeonato de este año, amigos! ¡Y si monta bien a Satanás, ustedes se darán cuenta que va a acercarse más! ¡Ahora que como es lógico, Satanás también tiene su opinión al respecto! ¡Recuerdenlo! ¡Nadie ha podido montar a Satanás el tiempo reglamentario! ¡Le deseamos suerte a Claire! ¡Listo! ¡Listo! ¡Le deseamos suerte! ¡Listo! 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 ¿Estás bien, Cliff? ¡Listo! 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 ¿Estás bien, Cliff? ese toro. No te desahogues conmigo, porque te tiró. ¡Quietos! Espero que sea parte del rodeo. ¡Quietos! ¡Quietos! ¿Qué les pasa a ustedes dos? Es la última vez que vas a presionarme, Gersh. Te voy a acusar ante la comisión. Te salvé el pellejo, niño. No fue nada, amigos. Los clientes están en su vida, carita. Haré que te pongan en la lista negra. Es lógico que todos estén tensos. Pero mañana, todos quedan los mirados. ¡Qué buen espectáculo! ¡Pero qué peligroso! ¡Un peligro sensacional! ¡Cuidado! ¡Ahí está! ¡Gersh! ¡Calma, niños! ¡Calma! Dentro de un momento seguiremos jugando. Por ahora, calma, ¿eh? No tardo nada. Y la vuelvo. Quiero presentarte a unos amigos, Tony Petrocelli y su esposa Maggie. ¡Eh, Shelly! Hola. ¡Hola! Es usted todo un espectáculo. Debo decirle que no importa cuánto le pague, no es suficiente. ¿Siempre es así? ¡No! ¡A veces es duro! Tengo que dejarlos. Los chicos son más broncos que los toros. ¡Bueno, chicos! ¡Vamos a jugar otra vez! ¡Ya, vámonos! Nunca se fatiga. No, nunca tratándose de niños. ¡Venga! ¡Venga! ¡Venga, qué tontero! Va a ser un día muy caluroso. Oye, mi amor, tenemos que comunicarnos con Marshall. ¿Por qué? ¿Tiene problemas con su pasión? Dijo que si ella no le pasa. La va a meter a la cárcel. Mira, Espy. ¡Hola! ¿Qué haces aquí tan temprano? No puedo creerlo. Que Shelly fue arrestado por homicidio, Tony. Necesita tu ayuda. La tiene. Dime todo lo que sabes. ¿A quién se supone que mató? A Cliff Reddiger. ¿A quién? Reddiger, al que tiró el toro. ¿El tipo con quien peleó? Exacto. Qué bien. Cinco mil testigos de una pelea y Reddiger es asesinado. Es grave, ¿verdad? Es bueno para el fiscal. Veamos quién va a ser el fiscal. Me reuniré con él. Y averigua quién más querría haber muerto a Reddiger. Y si tienes tiempo, consigue el par de oficial mientras hablo con Gage. Muy bien. Ah, Tony, hay algo más. Gage firmó su confesión. ¿Qué? Ajá. Tal vez no necesite un abogado, pero sí un mago. ¿De qué quiere hablar? Yo lo hice. Bueno. Depende de Gage. Tienes que hablar con alguien. Conmigo o con otra persona que nombre la corte. ¿Por qué tiene que ser todo tan complicado? Es que firmaste tu confesión. ¿Entendiste tus derechos? Sí. Yo solamente dije lo que pasó. ¿Por qué su interés en mí, abogado? Estaba recordando tu comportamiento con los niños en el rodeo. Y además siempre me han gustado los payasos. Yo, yo no soy payaso. Me pongo maquillaje y me he visto. Y soy una persona diferente. Puedo hacer cosas en el rodeo que no puedo hacer en la vida real. Puedo hacer que el público se ríe. Ese no soy yo. ¿Por qué no me dices realmente lo que pasó y dejas que yo me encargue del resto? ¿Por qué no me dices lo que pasó? Está bien. Era la tarde del domingo. El rodeo había terminado. Ya casi no había gente. Tuy Frediger tenía un Tyler casi frente al mío. Pensé que sería bueno visitarlo. No quería que estuviera disgustado. Luego vi a Dusty. ¿Por qué? ¿Por qué? Espera. Espera un momento, Dusty. ¿Estás bien? Dusty, ¿qué le pasa a Gacy? ¿Qué te ha hecho? Gage, vente de ahí porque solamente vas a empeorar las cosas. ¡Dusty! ¡Dusty! Quiero hablar contigo. Hacía mucho tiempo que no me sentía tan infurecido y tan ineficaz como me sentía en aquel momento. Escucha. ¿Son amigos o... o más? No quería que Cliff le estuviera haciendo daño. ¿Qué pasó entonces? Fui a hablar con él. ¿Acaso son horas de visita? Vi a Dusty salir corriendo de aquí. Parece que alguien la golpeó con mucha hazaña. Creo que nada de eso te incumbe. Ya volverá. ¿No pasó, Asen? No te atrevas a tocarla. ¡Dusty! Todo fue tan repentino. En un par de segundos lo vi tirado en el suelo con la cabeza sangrando por el golpe. No había más que hacer, según lo entendí yo, así que llamé a la policía. ¿Es lo que declaraste? Exactamente eso. Creo que es un caso muy claro de defensa propia. ¿Quién? ¿Quién ha contratado, señor Pettochili? ¿Por qué no contestas el teléfono? Ah, perdón. ¿Anson y J. Petrochili? Eres muy graciosa. ¿Sí? ¿Quién habla? No, no, no. El señor Petrochili no está ahora. Creo que tiene un asunto en Alaska y... No, volverá dentro de un mes. ¿Alaska? Claro. Era el servicio de copias. Creí que habías pagado la cuenta. La elemental es la economía, cielo. No puedo pagar hasta que te paguen así. ¿Cómo está bien? Lo defenderé. Trata de conseguir a Frank Kaiser, ¿quieres? ¿Él va a ser el fiscal? Fuera del 90% de condenas que ha logrado y su reputación de ogro no es malo. Frank Kaiser, por favor. Del abogado Petrochili. ¿Todo el día? ¿Y mañana también? ¿Todo el día? Ah, ya entiendo. Gracias. Bueno, no tiene un momento libre por ahora, pero lo encontrarás en el club de tenis a las 12. ¿Juega tenis en el club? Voy a ser un raquetero. ¿Sí le sirves al Pablo, Kaiser? Petrochili. ¡Qué buen golpe! Olvida mi golpe. ¿Qué me dices del caso, Relliguer? El mínimo será un homicidio en segundo grado. Yo no estaría tan seguro. Estoy pensando en defensa propia. ¿Viste el informe de Forense? No. Te sugiero que lo leas. Dame una sinopsis. El golpe fue dado arriba de la nuca. Mientras mi cliente era golpeado, ¿eh? No puedo considerar defensa propia. Por el ángulo del impacto, Cliff Leriguer fue golpeado por atrás. Homicidio por imprudencia, con suerte. No existe la suerte tratándose de homicidio. Sigue siendo defensa propia. Y ese es el punto que gana. ¿Me está diciendo que miento, señor Petrochili? Escucha. Tendrás que enfrentarte al juez y al jurado, no a un grupo de niños y sueños. Si estás ocultándome algo, irás a la penitenciaria durante 20 años. Oiga, si no quiere defenderme, ¿por qué no se va y se olvida? No, aún no lo haré. Vaya, es más terco que una mula reumática, ¿no? El forense dijo que lo golpearon cuando estaba de espaldas. ¿Cómo te explicas eso? Bueno, entonces lo golpeé por atrás. Un momento. Dijiste que lo golpeaste durante la tarea. Está bien. Él me tiró, me dio la espalda y entonces lo golpeé. ¿Por qué no me dijiste eso primero? No lo sé, quizás se me pasó sin querer. Está bien, voy a decirte la verdad. Ya no puedo alegar defensa propia. Está bien, si no es defensa propia, iré a la cárcel, ¿verdad? Porque el matar a alguien no es correcto. Y yo soy el asesino. Perdón. Comprendo todas las molestias que se ha tomado por mí. Creo que ya no voy a necesitar abogado. Te equivocas, Gage. Necesitas abogado. Quieras o no, seré yo. Guardia. Hola, Pete. ¿Qué te dijo? Su versión es más falsa que un billete de tres dólares. Tony, conozco a Gage desde hace mucho tiempo. Lo suficiente como para jurar que no es un embustero. Todo lo contrario, Tony. Es muy sincero. No sé, algo anda mal. Me cuento una historia, luego se retracta. Como si no pudiera decidirse. Solo insiste en que él es el culpable. Déjame investigar. Tal vez encuentre una pista. Sí, será lo mejor. ¿Sabes? No entiendo por qué un señor a quien le gusta ser libre trata de que todo funcione en su contra. ¿Insistes en que está mintiendo? Sí, claro. Es todo lo que ha hecho. Mentir. Pero no por razones lógicas. Mira, busca todo lo que puedas hacerte de re, diga. Sí, Tony. Tereo luego. Ajá. Es todo lo que quiere decir. Vamos a dejar de ese momento. No entiendo. Ya súper. Es todo lo que nos расскажen. ¡Gracias! ¿Hay alguien aquí? ¡Vamos a ver! ¿Verdad o no? ¿Dónde veo y tampoco? ¡Este King William! Es peligroso entrar sin pedir permiso. Especialmente cuando se prueba el picante de su guisado. Soy Tony Pedrocelli, el abogado de Hage. No me interesan. No acostumbro pasar sin permiso a las casas, pero la puerta estaba abierta y como estoy buscando a Dusty Stevens. Encontró a su padre, Hank Stevens. ¿Dosty volverá pronto o tendré que buscarla en otra parte? ¡Dosty no tiene nada que decirle! ¡Tampoco yo! ¡Y ahora largo de ti! Ella es una estupenda caballista. Dígame, esos trofeos los ha ganado ella. Usted no entiende las cosas, ¿verdad? Es que tengo un problema con el oído izquierdo. Sí, este, este. No oigo muy bien. ¿Dónde está usted la tarde del homicidio? En el barrio alto, junto con una docena de vaqueros, Sherlock. Mi apellido Pedrocelli. Gracias. Que no lo encuentre cerca de Dusty interrogándola. No es el que quiera meterse en un lío. Lo tomaré en cuenta. A propósito, apueste a King William en la cuarta. Y gracias por el picante. ¿Pero por qué te tienen encerrada? ¡No te lo diré! ¡Dosty! 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 ¿Has estado bien? ¿De verdad? Normal. Oye, ¿tú estás bien? ¿Quién? ¿Yo? ¡Pues claro! Gage, perdona que no haya venido antes. Bueno, niña. Ni siquiera debiste venir. Porque este no es un lugar bonito para ti. Este no es un lugar bonito para nadie. Debe ser horrible estar siempre encerrado. Al menos tienes ventana. Sí, tengo ventana. No sé cómo lo resistes. No lo sé. Gage, ¿quieres que te ayude en algo? Sí. Ya no... no hables de ello. Gage, yo pienso que debo hacer algo por ti. ¡Dosty! Escucha. Todo va a salir bien. Quiero... no importa lo que pase. Quiero hacer las cosas a mi modo. No quiero que te preocupes por mí. Gracias. Hola, Gage. ¿No me presentas? No, ella ya se va. Mi nombre es Tony Petroschelli y soy el abogado de Gage. Ah, es un placer, abogado. Dosty Stevenson es mi nombre. Usted va a sacarlo de esto, ¿verdad? Eso espero. Me molestaría contestar unas preguntas. Oiga, no la mete en esto. No quiero que ya se meta en este lío, ¿me entiende? ¿Pero qué es lo que te pasa? No me molesta. Escucha, niña linda. Vete a tu casa rápido y déjame arreglar todo esto. Pero... Un momento. No, 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 no es posible. No, no, sí, sí, todo lo contrario. Sí, sí es posible. ¿Tú crees que ella lo asesinó? ¿Qué? Señor Petroschelli, lo despido. No he visto a nadie insistir tanto en echarse la culpa, Gage. Le supliqué que no entrara al trailer de Reddiger. Gage Cliff estaba vivo cuando yo me fui. Esa es la que me distingüe. Si tú estás aquí porque quieres protegerme. Eres el hombre más hermoso del mundo. Y el tonto más... más gruesa. Sé que soy un tonto Debí reconocer que Tú no serías capaz de matar Oiga ¿Qué vamos a hacer ahora? Voy a cambiar de defensa propia A inocente ¿Y qué te dijo Gage? ¿Al menos cómo aparecieron sus huellas en el arma? Limpió la estatua y después puso sus huellas Es difícil de creer He tenido pesadillas más agradables Supongo que no puedes decirle a Kaiser lo que te veras pasó Es que no sabemos lo que pasó Solo sé que Dusty dijo que Que dejó a Cliff con vida Y cuatro minutos después Gage lo encontró muerto ¿Cuatro minutos? No es mucho tiempo para que alguien entre y salga Y mate a un hombre Tengo algunos candidatos Billy Elwood, el representante Hace meses que Cliff lo estaba presionando Y muy fuerte ¿Quién más? Vern Baker Él fue uno de los mejores jinetes del rodeo Era un lobo Muy bueno Quedó inválido en un accidente de rodeo hace como 10 años Cliff empezó a darle un sueldo hace poco Y lo había estado humillando constantemente ¿Y el padre de Dusty qué? ¿Es otro simpático? Sigo investigando eso Sigo investigando, Pete Maggie y yo visitaremos a Billy Elwood ¿Ah, sí? Iría yo a un rodeo sin llevarte ¿Te digo lo que estoy pensando? Por eso tú quieres Pienso que es hermoso todo esto Bueno, yo diría que En realidad es más bien bonito que hermoso No, no, hablo de que Quiere tanto a Dorothy Está dispuesto a ir a la cárcel por ella Sí, sí, sí Es muy hermoso ¿Qué? ¿Qué? Me gustaría saber si Me amas tanto para hacer lo mismo que hizo Gates Vamos, mi amor No puedes dudar ni un segundo ¿Harías lo mismo? Me refiero a que No debes ni pensarlo No debes ni un segundo Disculpe, ¿dónde está... ¿Dónde está Billy Ergwood? Gracias. ¿Están listos? Bien. ¿Perdone, Billy Ergwood? Sí, señor. ¿Y usted? Soy Tony Petroschelli. Soy el abogado de Gacy. Y ella es mi esposa, Maggie. Hola. ¿Cómo está, señora? ¿Podría charlar con usted un minuto? Si no le molesta hablar caminando, tengo muchas cosas que hacer. Mientras charlan, ¿me permite montar uno de sus caballos? Bueno, ¿sabe usted hacerlo? Así que sí, en Marshall T. Entonces, esquinete. Adelante, llévese a ese, es mío. Gracias. Te veré luego. ¿Y ahora en qué puedo servirle? Me gustaría saber un poco de Cliff Reddiger. Se lo diré en dos palabras. Mal hombre. Aquí todos piensan que Gacy le dio justamente su merecido. ¿Usted lo representaba? ¿También le causó problemas? Mire, tengo mucho que hacer manejando este espectáculo. Los muchachos tienen problemas y acuden a mí. Ben quiere más dinero. Hank trata de conseguir adelantos del sueldo de Nostia. A Cliff no le gustaba su alojamiento. Los toros eran malos. Era una queja tras otra. Ella no tiene que preocuparse por eso. Es verdad, sí. Es algo muy curioso. Durante mucho tiempo estuve esperando una verdadera estrella del rodeo. Solo una, siempre dije. Pues se presentó esta y casi acabó conmigo. Creo que le dije a Reddiger que ya no quería representarlo unas cien veces. Solo se reía. Me presionó hasta que casi me ahogó. Se reía de mí y en mi cara. Pero le voy a decir una cosa. Si fuera legal el asesinato, yo lo habría matado. Claro que no lo es. Y no lo hice. No lo hizo, Gage. Comprendo. Él no lo mató. Si fuera usted, buscaría una buena cuartada. ¿Dónde está Ben McKayra? Pues, creo que por allá. Y... Gracias. Un momento. ¡Esperen! ¡Oigan! ¿Es usted el Reddiger? ¿Quién lo pregunta? Tony Pestocelli. Nunca lo vi montar, pero tengo un amigo que tiene todas sus fotos adornando sus paredes. ¿Eso quedó en el pasado? Sí, pero usted ganó el campeonato tres años seguido. Sí, así es. Seguramente ganó mucho dinero. Está bromeando. Cuando era jinete, solía montar y ganar. A fin de año si tenía 500 dólares, tenía suerte. Hoy en día, los vaqueros no saben distinguir entre un toro y otro. Y ganan mucho más en un par de semanas. ¿Como Cliff Reddiger? Cliff Reddiger. El famoso campeón. La suerte y un buen promotor le dieron todo. Trabajó para él. Lo trabajo donde se pueda. Y empiezo a darme cuenta de que usted no vino por casualidad. Eso es verdad. No vine por casualidad. Soy el abogado de Hedge. Tengo mucho trabajo, señor. Trato de situar a las personas cercanas a Reddiger y quiero saber dónde estaba usted el domingo a la tarde. ¿A quién trata del maucar, amigo? Se presenta aquí, hablándome de mi fama pasada. Y solo trata de encajolarme como a un toro bravo. Marcarme como si fuera un ovillo. No lo estoy acusando de nada. Váyase al diablo. Marcarme, espere un momento, por favor. Tranquilo, papá. Tranquilo, bonito, tranquilo. Ya, bonito, tranquilo, tranquilo. No, ayúdenlo. Por favor. Date prisa, mi amor, ¿quieres? ¡Auxilio! ¡Vengan! ¡Auxilio! ¡Auxilio! ¿Estás bien? Sí, estoy bien. ¿Pero qué hacía allá arriba? Estaba observando al toro. ¿Qué hacía allá arriba? No sé qué es peor si el toro es este caballo. Lo haces muy bien. Ahora bájate por detrás. ¿Así nada más? Sí, sí. Bien. Muy bien, señor. Te volviste a salvar la vida. No fue nada. Pero no juegues más con los toros. Creo que Frank Kaiser no es el único que no quiere que defienda a Gash Harry. ¿Me estás diciendo que un hombre arregla las pruebas para que él aparezca culpable de asesinato y luego tú agregas sospechosos, desconocidos, toros que envicen y balas que se disparan? Parece un cuento de hadas. Frank, solo acostumbro los cuentos con los niños. No estoy inventando nada. Me gustaría saber si hiciste que alguien te disparara para ganar tiempo, ¿eh? Sí, cómo no. Alguien nos usaba a mi esposa y a mí como blanco si tú todavía estás dudando. Vamos, cálmate. No, cálmate tú. Tengo moretones por esquivar a un toro, astillas de una bala que falló. Quiero oír respuestas. Está bien, está bien. Tranquilice ese mal genio por un momento. Perdón. ¿De veras aceptaste lo que dijo tu cliente? Claro que sí. Creo que te estás involucrando demasiado. ¿Por qué no escuchas mi versión de lo que pasó? De acuerdo, empieza. La chica que salió del tráiler fue solo el catalizador. ¡Dusty! ¡Dusty! ¿Qué te pasa? ¿Qué te hizo? Nada, nos peleamos. ¡Suéltame! Todos saben lo que siente por Dusty. Pero él no estaba pensando en ella en ese momento. Se acordó que Rediger había dicho que lo pondría en la lista negra de la asociación y fue a verlo para tratar de disuadirlo. Sabía que no iba a ser fácil, pero tenía que intentarlo. Oye, Rediger. ¿Qué quieres, flacón? Ya estoy harto. Si vuelves a tocarla, te mato. Gage, no creo que hayas venido aquí a hablar de Dusty. Creo que viniste a hablar de esto. Es para la asociación. Eres algo lento. Cada año eres más lento. No quiero terminar mis días como el pobre de Byrne. Ese pobre tonto que casi no puede ni usar una bala. Estás loco. Te salvé la vida esta tarde. Ya vete, Gage. La puerta está abierta. Pero Rediger todavía estaba disgustado por haber caído y se rehusó a cancelar los cargos. Gage perdió los estribos y lo golpeó. Al darse cuenta de lo que había hecho, supo que necesitaba una coartada. Así que tingió una pelea para que pareciera que todo había sido en defensa propia. Pero no podía ir a ningún lado. Así que le habló a la policía pensando que eso lo ayudaría a salir libre. Operadora. El departamento de policía. Ni me hablas de cuentos. Tommy, tenemos pruebas, tenemos el motivo, tenemos su confesión y también sus huellas. ¿Qué más se puede pedir? Al que realmente lo mató. No hay más que facturas, incluyendo una por tu lección de toreo. Pete, ¿pudiste hallar a Vern? Parece que se lo ha tragado la tierra, pero averigüé que Cliff Rediger le debía tres meses de sueldo. Ese es mucho dinero, especialmente para alguien como Vern. ¿Antoni Petroncelli? ¿Qué? Gracias. Gage Fagli trató de escapar de la cárcel. Tony, déjame que yo le hable. Está bien. Tú solo te estás acorralando, ¿no te das cuenta? Tú mismo te estás haciendo tan culpable que solo con un milagro te podrá sacar Tony. Cuando creí que estaba aquí por dos, sí, era... Era más sencillo, pero ahora todo se me está cerrando. Tienes que tranquilizarte hasta que logremos sacarte. Podrán sacarme. Tú has dicho que se necesitará más que un milagro. Hablemos de otra cosa. Cuando fuiste al trailer y encontraste el cadáver, ¿qué puertas estaban abiertas o cerradas? No me acuerdo. Gage, tienes que hacer un esfuerzo. Creo que todas estaban abiertas. ¿Es tan importante para ti? Puede ser. Ayer, Tony fue a hablar con Vern Baker respecto al homicidio y escapó. Cinco minutos después alguien le disparó a Tony Yamai. ¿Tienes idea de quién fue? Ideas sí, pero pruebas no. ¿Cómo? Pete. Yo sé que... Tiene muchos problemas por culpa mía. Encubrir a Dusty fue algo que se me ocurrió, pero sin pensarlo mucho. Tú la amas, ¿verdad? Desde hace mucho tiempo. Ella no me ama, lo sé. Eso lo sé. No se lo dirás. Eso lo debes hacer tú. Ella no le gustaría un gordo como yo. Posiblemente tengas más cualidades de las que tú imaginas, Gage. ¿Qué te sirvo, Pete? Una cerveza. Una limonada. ¿Sola? Sí, sola. Él es Tony Petrocelli, abogado de Gage. Encantado. Que tenga suerte con Gage. Es un buen hombre. Oiga, ¿recuerda si Hank Stevens estuvo aquí el domingo en la tarde? O ver, me quiero Billy Elwood. Había mucha gente. Veían un partido de fútbol por la televisión. Todos los del rodeo estaban viéndolo. Hank estuvo aquí. Me acuerdo que se puso furioso por no haber visto la patada de 103 yardas. Ha perdido mucho dinero. Estaba muy enojado. ¿Sigue espiando, amigo? Acepta mi consejo, Harry. No abras la boca. Hola, Vern. No esperaba verlo. Pero ya que está aquí, tal vez pueda decirnos algo. No tengo nada que decirle a Bogadillo. ¿Será aquí o en la corte? No se mete en esto. Aquí se hacen las cosas a nuestro modo. Lo único que deben hacer es hablarme. Oiga, amigo. ¿Pero nunca aprendió ni le enseñaron a respetar a sus mayores? Yo aprendí a respetar a mis mayores cuando se lo merecían. Creo que debe disculparse. ¿En serio? Muy en serio. ¡Ciertos! ¡Calma! Solo falta que destruyan mi negocio. ¡Fuera de aquí! ¡Sal! Oye, vaquero. Olvidaste tu sombrero. Qué bien. Hemos perdido a Vern. ¿Y ahora qué hacemos? Lo lógico. Vamos a la estación de televisión. ¿Televisión? ¿Y por qué la televisión? Porque me gusta el fútbol. La corte superior del condado de San Remo entra en sesión. Preside su señoría, el juez Menor. Así que usted y Rediger sí tuvieron una riña esa tarde. Sí. ¿Y la golpeó? Sí. ¿Y le hizo un moretón? Supongo que sí. Señoría, protesto. No entiendo qué relevancia tiene la pregunta del fiscal. Estoy de acuerdo. Señoría, trato de establecer el estado de ánimo del acusado al ver el estado de la señorita cuando salió del tráiler. Lo acepto. Protesta de negada. No sirve mucho. Calma, ten paciencia. Así que salió del tráiler llorando con un moretón cuando la vio el acusado, ¿no es así? Sí. ¿Sabía que hubo riñas entre el acusado y Rediger? Sí. ¿Nos dice por qué? No lo sé. ¿Ah, no? No. Bien, señorita. Es usted la única. He sabido de todos entre las personas que interrogué que el acusado odiaba a Rediger por su forma de tratarla. Su amor por usted lo hizo asesinarlo. ¡Eso es mentira! ¡Ordén! ¡Ordén! ¡Tenga mucho cuidado! ¡Ordén! Siéntese de inmediato. Siéntate, Geish. No voy a tolerar ese comportamiento en mi corte. Perdón, señoría. Doy disculpas por este comportamiento, pero también a mí me sorprende las preguntas que ha estado haciendo el fiscal de distrito. Estoy de acuerdo. Señor Kaiser, que no se repita. Disculpe, señoría. He terminado con la testigo. ¿Repregunta? Señorita Stevens. ¿Cuánto dinero ganó usted este año? No lo sé. Ajá. ¿Y cuánto dinero tiene en el banco? No sé. El dinero no lo manejo yo. Gracias. No más preguntas, señoría. ¿Abogado Kaiser? No hay preguntas. Se puede retirar. Eso concluye el caso de la fiscalía. Procedemos con la defensa, abogado Petrocelli. Y después de la tensión del rodeo, creo que los muchachos buscan desahogarse, ¿no? Ya lo creo. Pelean, juegan, deben, todo eso. Eso es verdad. He visto los banqueros apostar a que pueden bloquear al que se presente en el bar. Y supongo que no piensan mucho en dinero en momentos así. No les importa nada. Si se les acaba el dinero, le piden prestado a usted o adelantado. Se diría que yo era el prestamista. Así que muchos le deben una gran suma, ¿no? Algunos. ¿Baker? ¿Algo? ¿Y Stevens? Bueno, más bien adelantado el dinero de la paga de Dusty. Así que él lo maneja. Sí. ¿Y a Cliff Rediger? Le presté 200, no mucho. ¿Que ya no cobrará? Creo que no. Gracias. No más preguntas. ¿Abogado Kaiser? No hay preguntas, señoría. Se puede retirar. Me dicen que era un buen vaquero. Claro que sí. Entiendo que ahora maneja a su hija Dusty, ¿no? Así es. ¿Y es difícil vivir de eso? Un momento. Me dicen que también es jugador, ¿es verdad? Apuesto de cuando en cuando. ¿Solo de cuando en cuando? Como cualquier hombre. ¿Cómo le ha ido últimamente? Regular. ¿Bien o mal? Pues, no tan bien. En tanto, Dusty trabaje, tiene crédito, ¿no? He tenido malas rachas, todo. Jack cambiará. Ha sido tan mala que según Billy Edgut le debe usted más de 5 mil dólares. Eso no es cierto. Lo llamo para que vuelva a atestiguar. Ya se los pagaré. ¿Y no asesinó a Rediger porque quería que se alejara de Dusty? Ya se lo dije. Estaba en el barrio alto cuando lo mataron. Sí, eso dijo. Señoría, teniendo en mente a un hombre muy endeudado, preocupado por lo que le estaba pasando a su única fuente de ingresos económicos, quisiera presentar otra versión de lo que pudo haber pasado el día del homicidio. Dusty, ¿estás bien? No sé lo que le pasa a Rediger. ¿Qué te ha hecho? Gage, espera. No entres ahí, te lo suplico. Dusty. ¡Quiero hablar contigo! Ya puede salir, se ha ido. Como te decía, aléjate de mi hija. No me amenaces, Hank. La destruirás. Ya no piensa nada más que en ti. ¿Qué te pasa? ¿Temes perder tu banco? Mi vida fue solo para ella. No voy a dejar que un tipo como tú se la lleve. Justamente eso haré. Me voy a casar con ella para que me atienda y me dé hijos. Tú no te preocupes por nada, te daré una atención. Oye, Clif. Oh, Dusty. Cariño, ¿qué has hecho? Señoría, el testigo declaró que estuvo en el Val Rialto a la hora del homicidio. El informe policíaco anota que Hawley lo llamó a las 4.17 de esa tarde. Y el cantinero del Rialto informa que Stevens no vio la patada de las 130 yardas. Aquí tengo el horario de la televisora que transmitió ese juego. La patada fue dada exactamente a las 4.15 de esa tarde. Tuvo suficiente tiempo de cometer el crimen y volver al bar. ¿No es así como fue todo? Señor Stevens, es mi deber informarle que la Constitución lo protege de cualquier declaración que pueda incriminarlo. Sí, más o menos así fue como sucedió. ¿Qué es? ¿Qué es? ¿Cómo están? Queremos saber cómo le ha ido a Dusty. No está aquí. Se fue después del juicio. Con eso de que Hawley está en la cárcel... Necesita estar sola. ¿Y volverá? Oh, sí, pronto estará aquí. Oye, Leish, sé que me dirás que esto no me importa, lo sé, pero cuando ella regrese debes... debes sincerarte. Eso ya lo hice, abogado. Y bien, ¿qué fue lo que pasó? Bueno... Ella no se rió. ¡Quítate el sombrero! ¡A trabajar! ¿Qué vamos a hacer hoy? ¡Lorean! ¡Venga conmigo! Bien, creo que él y dos que tal vez lleguen a entenderse. Eso tal vez sea lo más positivo para ella. ¿Sabes qué? ¿Qué? Eso fue justamente lo que me dijo tu madre. Te amo. Ha, 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 ha. ¡Gracias! ¡Gracias!